Listo, básicamente, Jey, lograste ganar otra vez el campeonato, ¿cómo se sintió hoy? Muy bien, creo que tengo que agradecerle mucho a mi compañero José, que realmente me apoyó y hizo un excelente trabajo al inicio de la carrera y me facilitó en gran parte las cosas. Agradecerle mucho, en verdad fue de gran beneficio para mi persona y bueno, agradecer también a mi familia, a mi esposa, al equipo, a todos los que me apoyaron durante el recorrido, que agradezco a Dios, un apoyo bastante grande de toda la gente que estaba en la vereda del camino y de eso nos guiábamos bastante. Vimos que Quique trató de atacar al principio, pero como que no le sirvió, pero ¿cómo se sintió el desarrollo? ¿Qué fue lo que pasó durante la carrera? Él decidió atacar en un descenso, yo le dije a mi compañero José, venga, que tranquilo, que bajáramos tranquilos, que más bien nos servía, que él será ahí adelante también desgastándose y no arrolla de nosotros. Entonces, más bien lo íbamos pidiendo y bueno, ya después decidimos entrarle y ya después lo pecado. Casi cuatro minutos, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Se sintiste fuerte y le diste al final? Bueno, al principio de la carrera me guardé, casi que me quedé solo arriba de mi compañero y ya para la segunda vuelta, bueno, ya decidí que tenía que hacer mi gran esfuerzo para ese día, que necesitaba ganar y bueno, gracias a Dios, sí, sí, se nos dieron las cosas, me sentí bastante bien y el apoyo de la gente también me motivó. Muchas felicidades, ¿y ahora qué es la siguiente meta de este año? Muchísimas gracias, bueno, este, quería estar en la ruta de los contestadores, pero bueno, por cuestiones del equipo no se da poder, pero bueno, ahora vamos a cambiar de bicicleta, a montarnos en la ruta y a prepararnos para la vuelta a Costa Rica, que bueno, este, en primera instancia me iba a quedar solo corriendo ciclino de montaña, pero bueno, hace unos días me avisaron que por cuestiones del equipo y de falta de un reemplazo, pues me iban a necesitar y bueno, este, tendré entonces que hacer otra vez el cambio a la visita de la ruta. Ah, bueno, muchas felicidades y que la vayamos bien también. Bueno, pero bien, muchas gracias. Pero bien.